Muy buenas a todos, ¿cómo están? Aquí Herobra15, solito, y bienvenidos de nuevo a la Recreativa Azul. Lamento el eco, sigo mudándome, y esto no se va a quitar hasta después. El día de hoy vamos a jugar, vamos a tener mis primeras impresiones de lo que es el nuevo DLC de los Santos Tuners. Entonces, ahorita están viendo la pantalla de carga, no vaya a ser que, de pura casualidad, aparezca alguna cinemática o algo, y pues quiero grabarla. Entonces, cortecito, y en unos segundos volvemos. Si es que carga esto, claro. Bien, señores y señores, aparecí en mi club nocturno, me está vibrando el control, y es porque ahí tenemos uno de los nuevos coleccionables que salió en esta actualización. Obviamente, eso lo verán en un video aparte, pero yo no sabía que era en tu propio club nocturno, yo pensé que era en alguien distinto. ¿Ya lo vieron? Es esa USB. Vamos a agárrala. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, este, vamos a llevar un coche bonito, un coche elegante para ir al, al, al Karmic. Vamos a salir aquí afuera. La música, entra un vehículo y selecciona opción de productor y selector de estación para escucharla. Puedes seleccionar las mezclas adicionales en la sección de inventario del menú Interaction. Está bueno. Ah, sí, el día de hoy vamos a hacer nada más las puertas impresiones. Este, ya en otros videos estaré desglosando lo que queda, pero quiero, quiero que vean mis reacciones. Por desgracia, voy a estar, como dije al principio, yo solo, solín, solito, gracias a que cierta persona, este, pues, se quedó sin gol. Hay que admitirlo. Por lo tanto... Hola cielo, algunos chicos que conozco me dicen que eres piloto, has escuchado el Club de Coches de Los Santos y están tomando la ciudad. Si quieres entrarle, estamos en Cypress Flats Mini, Club de Coches. Va a ser un coche bonito. A ver, vehículos, devolver vehículo personal, almacén, y vamos a tomar otro coche. Bien, como les decía, este, Cuesama no puede grabar conmigo. Pero, es una pena, ya que a mí me gustaría que este tipo de cosas fuera entre los dos, porque se puede una vez cada seis meses, pero, pues, las cosas pasan. ¿Qué coche podría ser bueno? Vamos en un clásico, mi primer coche, el Dominator. Voy a ir ahí, lo que puedo. Bien, vuelvo a trabajar. Este, durante esta, como les decía, durante esta, es una pena que no esté él, me confundo. Pero, pues, a veces pueden pasar estas cosas, y yo no tengo el control de ello. En fin. Vamos a Los Santos Carmit. Mientras vamos, les aviso que durante toda esta semana estaré subiendo videos de Grand Theft Auto. Este, Cosaama, el primero va a hacer alguno extra, ya que necesito este video de mis primeras reacciones es... Ay, me cuesta más trabajo realizarlo, porque apenas son mis primeras impresiones, y luego aparte, al final, tengo que hacer el resumen de todas las cosas que han agregado. Pero, créanme que les voy, vamos a traer buen contenido, todo va a estar bien editadito, pero, por desgracia, me voy a estar viendo listo. Bien. Vamos a Los Santos Carmit, le está apareciendo en mi mapa, y creo que sé dónde está. De hecho, lo habrán visto ahí. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, tirones! ¡Uy, tirones! No sé si lo habrán visto. ¡Uy! Entonces, este... ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Vamos a Los Santos Carmit, vamos a verlo. He escuchado varias cosas, cosas varias. Me he evitado todos los spoilers. Estoy grabando esto a la casi media noche. Entonces ya se imaginarán todo el santo día sin poder, este, jugar el juego. Y evitándome todos los spoilers, nada más para tener mis primeras impresiones. Así que vamos para allá. ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! Ok, este es el lugar. Vamos a ver qué cambios hay afuera. Tal vez es de graffiti. Ok, ahora está todo grafiteado por fuera. Ahí está la franja de carreras aquí. Unos tonitos, unas personas aquí afuera. Y vamos a entrar. A ver. Se supone que no me debe saltar el copy, pero por si acaso lo silenciaré y ya veré. ¡Ay! Me canso, canso. ¡Gorales! ¡Gorales! Ha, ha ha Ha, ha ha Weren't that the race you won, like, third in? Girl, if I'd known you was watching, I'd have smoked all them fools Oh, dude, y'all need your mama to watch you play? Aw Ah, ha ha Hold on, lost puppy right here Hey, what's up? You hear the noise and come to take a look? You get kinda loud in here, don't it? Hey, don't worry, almost everybody's welcome Tch, as long as you ain't a cop Yo, buddy Hey, you a pimp, bro I'll see you in a minute Y si lo conozco No, no creo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sabes que tengo ese ticket la última semana, no estoy tratando de perder mi licencia. Hey, ¿qué es tú, King? ¿Estás tratando de rodar con esos chicos? ¿Habrá algunas leyes? Puede ser solo tu cosa. Depende, depende. Oh, mierda. Alguien está tirando de fuego. Tengo que comprar esto para los bebés. Hey, vámonos, disfrúe. Si quieres firmar, estaré aquí. Si quieres entrar con esos dos, tengas un auto-shop. ¿Qué? Estoy atrás. Visita el club de coches de Los Santos, visita el club de coches de Los Santos con un vehículo personal. Oh, este lugar es increíble. Permítanme un segundo que ya le baje a la tele porque luego se graba. Vamos a ver este lugar. ¿Qué decía el resumen este? No, esto no. Visita Forclosers para ver y comprar un taller. La propiedad te permite acceder a nuevas actividades que ofrecen CAE, DJ y CESATA. Habla con Mimi para comprar la membresía del club de los coches de Los Santos. Así podrás acceder a todos los servicios, carreras del club y comenzarás a la verdad de tu reputación. A medida que tu reputación aumenta, lo creas precios especiales de vehículos y artículos exclusivos que podrás comprar. De acuerdo. Primero vamos a ver el lugar. El lugar es impresionante. ¿Voy a trabajar? No. ¿Ven? Lo sabía. Este era su carro. Este era su carro. Vamos a ver cómo lo tenemos. Bueno. 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 Vamos a ver. Ahora vamos por acá Ah, sí, esto puede turnar así, sí es cierto Que se le puede meter un montón de cosas a la jajuela Quiero ver esto, quiero ver esto Ya sé, ya sé, tranquilo Lo que me impresiona es que hayan hecho un modelo completamente nuevo para talleres de autoajer Y que no esté disponible para la compra Maldita fea, eso ya lo harán al final Órale Quién sabe quién sea, pero los diseñadores de los autos No creo que estos vehículos hayan sido puestos a la sala Yo digo que cada uno le tuvo su cariño Y se les puso Se pusieron uno por uno Y ya después, ya Es aleatorio cuando aparezcan Pero Es interesante cómo tunean Los ¿Qué se llaman los diseñadores del juego? Les quedan cosas tan bonitas Mobile auto-referros Supongo que Estos han de ser puras Cajas vacías No se me puede conducir Es interesante Muy, muy bonito ¡Ah, mi carro! ¿Cómo? ¿Y qué otra cosa? ¿Qué me parece? ¡Ah! Habla con Mimi para comprar la membresía del club de coches Y aumentar tu nivel de reputación para acceder a la tienda de ropa ¡Oh! Esta es una tienda de ropa Ok, ok ¿Qué otra cosa más? Antes de comprar la membresía Quiero ver qué otras cosas pueden haber aquí ¿Esta ya la vimos? No, ¿verdad? No, porque nos fijamos de este lado ¿Y qué hay? ¿Y qué hay? ¡Oh! Ese lugar es enorme Estos son los carros de prueba Este es el carro de exhibición Al comien para comprar la membresía del club de coches Y gana el vehículo de regalo Para completar el desafío actual Ok, ok Impresionante ¿Qué hay aquí? Estas personas haciendo drifting Con dos drift-tampas De la salida Bien Bien Bueno Hablemos con Mimi Mimi A ver ¿Cómo hablo contigo? Acá Trasladar vehículo personal Comprar Comprarme una membresía Comprarme una membresía Por 50 mil Creo que sí Joder Claro que sí Hay nuevo vehículo de regalo disponible Comprar este desafío De vehículo de regalo Que entregarás Que encontrarás en el menú de interacción Para ganarlo A ver Queda entre los mejores Tres días seguidos Ok Una carrera de serie de carreras urbanas Tres días seguidos Ok Eso es interesante Para ganar este Se bloqueó el precio especial Del euros Como decía El club de coches Los Santos Está activada Si te pediste acceder A todos los servicios De carrera del club de coches Los Santos Participan en carreras Del organizador Contra otros jugadores En el circuito de pruebas Pasa tiempo En el club de coches Para aumentar Tu nivel de reputación De bloquearás Tiendas de ropa exclusivas En la tienda de mercancía Así como Nuevos precios especiales De vehículo Y modificaciones Que todas están en el taller ¿Se puede? Creo que no, ¿verdad? ¿Y acá arriba ¿Se puede pasar? ¿A la tienda de ropa? ¿Se puede? A ver los zapatos Nivel 150 250 300 194 Maldita sea Bueno Están bonitos Joder Ok Y Acá de este lado Prendas superiores Gorras de delante Vale Puedes comprar gorritas Prendas superiores Camisetas Prendas Prendas Ah, bueno ¿Qué? Creo que algunas de estas Ya las tengo Ah, no Deben ser nuevas Están bonitas ¿Sí? La verdad Ok No me alcanzo Para nada Está bueno Aquí Aquí Ah, solo sobrevincedores de carrera Antes de ir a las carreras Vamos a Ir a probar Los cochecitos ¿Qué coche ya estaba? Creo que no No, vehículos estarán disponibles aquí en el futuro Ok Probemos el cálico primero ¡Rum, rum! Yo, 23 minutos Y apenas habíamos visto un cachito Se puede usar para probar los vehículos personales de coches promocionales en el club de coches de los santos A ver A ver Hacer al club de coches de los santos Me intuye para empezar a poner contra el ojo en el circuito de pruebas Ver los marcadores Se desviar al resto de curadores Otras carreras A ver Inicio de la prueba contra el reloj A ver Ahí está el inicio para empezar a prueba contra el reloj De acuerdo, de acuerdo ¡Ah! No giró Ok, no ha mejorado el derrape Una pena Pero se puede derrapar Y eso es lo bueno Lo malo de aquí es que el derrape Este... En lugar de hacerte que sigas conduciendo con una buena velocidad Se frena en seco Entonces de nada sirve derrapar Y el tomo básicamente está frenando ¡Ay! ¡Ay! ¡What? ¡Oh! ¡Oh! Que esto puede seguir Ahorita veo los premiums que me tocaron Seguramente no va a tener que ver Con el editor Muy bien Por lo menos ya no me choqué ahí Pero perdí mucho tiempo Vamos A la derecha De regreso Y sale macizo Una última vuelta Y no salimos Voy a mejorar mi récord Para llegar a uno diez mínimo Otro lagazo Ok, ok, ok Uy, uy Si le voy en el espejo Creo que en este juego no se pueden por los espejos Ya ni me acuerdo No, voy a llegar Y uno más Ya, ya Para el pára Parale, para el pára No se para los controles lo que se para el controlador aunque saliendo no wow npc 24 ok a ver probemos esto solito porque no hay nadie ok entonces los marcadores de coches ok vamos a probar este comet s2 obtener ¿me activo? no hoy lo mencioné vacas listos fuera vamos saliendo de la zona ok ok creo que con este se va a hacer más rápido ¿ustedes que dicen? no puedo creer que ya llevo unos 30 minutos de grabación y apenas hacemos un cachito como digo ah si es alerón activo oh es alerón activo ah que se ve re chistoso ok ok yo creo que este circuito de pruebas si lo haces con un este 1 o 10 si lo haces con hay un come curvas como el S8RB ¿qué crees? ¿qué crees? jajaja y lo haces así o con ay con ese otro que también es fister eh los come curvas pues yo creo que con eso con eso te puedes hacer la pista pero súper rápido esos dan las curvas bastante bien aunque claro este circuito está diseñado para que te hagas unos derrapes chidos pero como este juego no no es que digamos que lo mejor sea sus derrapes jajaja de nada sirve que este diseñado para hacer derrapes si no mejoran los derrapes y finalizamos Ok, dijeron que con el Este Sí Loco personal 11 minutos, digo 1 minuto 11 segundos De acuerdo Me gustaría que dejaran en los comentarios Si ustedes pueden hacer un mejor Tiempo de vuelta Pero no tengo forma de comprobarlo así que Supongo que tengo su palabra Ya vamos a salir de aquí ¿Y en qué otra cosa hacemos? ¿Qué otra cosa hacemos? Vamos a Comprar el El taller de modificaciones Que creo que también agregaron en este DLC Y Y Este vamos al finalizar Para terminar este video Vamos a terminar Haciendo el Las carreritas Que están aquí arriba Estaba este vato Estas carreritas Entonces este Vamos yo creo que primero A salir de aquí Y luego vamos a hacer estas carreritas No sé cómo se gana El El de este No sé a qué se refiere Con quedar tres días seguidos Siendo el mejor Sí, el que dice Queda entre los tres mejores Tres días seguidos Una carrera de serie Urbanas Tres días seguidos Ok Entonces Después de esto Vamos a hacer unas carreras urbanas Y Completaremos Esto De todos nos tenemos Hasta Tengo entendido El jueves De la próxima semana Para poder hacer Para poder Obtener El Nissan Silvia Que ahorita se me fue su nombre En el juego Este de allí Qué bonito Bien Como pueden ver Cada vez que entras aquí Los carros cambian Lo que sí es que noto Que está distinto El lugar A como te lo mostraban En los trailers Como que se veía Más lleno Más Abarrotado No te miento Miento Esta línea de ese lado Estaba llena de gente Pero aquí se ve Medio vacío Supongo que es por temas De rendimiento Y todo eso Al final no pudieron Meter todos los carros Pero en fin Vámonos ¿Dónde está mi carro? Aquí está Ah, pude meterlo En el circuito de pruebas Uh Vamos a salir de aquí What? Ahora Ok, veamos Si otra casa Cambiaron en este lugar Por aquí atrás Ah, sí, mira Nada más pintaron Pero se puede entrar Por este lado también Eso creo Partido de adquisición Entonces todo este lugar Se puede entrar Por estos lados Y en este Sí Se puede entrar Por todos estos lados Lo cual es raro La primera vez que veo Que Rostar hace esto Pero en fin Ok, vamos aquí Por Closer Entrar al sitio En talleres Modificaciones No está mal Para hacer strawberry Lo tengo grabado En la memoria Un millón setecientos Setecientos cincuenta mil En rancho Talleres O talleres Ok, hacia el norte No hay Todos están en Los Santos No sé si estos Funcionan como Talleres de modificaciones Pero En caso de ser así Recomiendo Que esté En un lugar En donde no hay Ni un Los Santos Justo Pues la verdad Es que sí me convence Tiene estacionamiento Aquí enfrente Luego esta Pequeña barandilla Luego este lado La entrada Y la parte trasera También tiene estacionamiento Entonces Sí Creo que este va a ser El lugar Entonces Vamos a comprarlo Vamos a quedarnos aquí Aquí Vamos a mostrar Todas las modificaciones Que se le puede hacer A este lugar No te vayas a cortar Ok Este Internet Ahora sí Por Closer Maze Bank Aquí El de rancho Este Comprar Estilo Instalar el estilo De gira Cuando complete la misión Preparatoria del taller Muy bien Perfecto Al desnudo Perfecto Refinado Ruta 68 Viejo nostálgico Viaje nostálgico Viejo nostálgico Concreto chic Super shibi Graffiti Race and chase No le vamos a poner nada Este Porque Quiero ver Como Donde van a estar Posicionados los autos Pero si lo vamos a cambiar Pinturas y ese tipo de cosas Pintura Obviamente una pintura solar Emblema El emblema de la crew Justo en otro garage Justo en otro garage Justo en otro garage El de la crew Mi conocimiento de marca Es muy importante Coloca el nombre De tu crew En las escaleras Con un letraco Uuuu Ok Personal Miembro personal 1 Miembro personal 2 Pa que es Anistrarte ahí no mucho trabajo Llega el día En que tendrás Este Tantos contratos Que no podrás mancharte la mano Literalmente Contrata 1 o 2 empleados Para que se encargue De las entregas Y tendrás tiempo Para los negocios De verdad Los contrataré después Necesito saber exactamente De que se trata Posito de armas Y un lugar cómodo Para recostarte Y relajarte Con agrado de sonido Y taller de De taller de fondo Segundo elevador Hidráulico Te permitirá reparar Dos coches A la vez Sin tener que esperar Ok La membresía Ya la compré Nada más faltaría El estilo Pero necesito ver Exactamente De que trata Y el miembro El personal también 2 millones 977 mil Madre mía Ok Pequeño cortecito Se me iba a acabar La grabación Y no iba a esperar A que pasara eso Entonces Hice un pequeño cortecito Para que tuviera Más espacio Bien Vamos a comprar 2 millones 977 mil Y ni si que ha comprado Un solo coche Bien Fijar destino ¿Qué tal? Un pequeño perro Me dijo que tienes Una compra de mod No estamos en negocio Tengo que ir Vamos a ir Creo que si Hombre Claro que si A ver Va a funcionar Como negocio Que te permitirá Más aplicar Los coches De los clientes Según sus requisitos Y entregarlos Para ganar Dinero Extra Cartoon El juego No Tranquila Muchacha Tranquila Yo no vengo A eso Vengo a entrar A mi taller Que no se le activa Yo ya te he perdido Te he perdido Te he perdido Te he perdido Ahí te regreso Ok Bien Bien Parece Por lo que parece Parece que va a ser Cartoon En juego Entonces vamos a ver Bien Ya se activó Ok No estás haciendo un fail O tengo que entrar A pie Parece que si Vamos a quitarlo De la calle Nada más de este lado Existe una entrada O también existen De este lado Como allá No Nada más es una Maldita Bueno Vamos Vámonos 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 Que tenemos prisa Uy Cinemática ¿Qué es esto? ¿Dónde están todos? Ah Van llegando Este es un dupe Esto es un dupe Puedo hacer mi trabajo Aquí ¿Dónde está nuestro partner? No 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 Nosotros Hacemos 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 Vámonos 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 � ¿Ya diga? ¡It just so happens I got something you can help me with! ¡One time took my pink slip! ¡They got my car! ¡The same one you saw sent at the meet! ¡Get it out the impound lot and bring it back here! ¡If you is what you say you is! ¡It should be easy! ¡If it ain't! ¡This little business arrangements we got between us all! ¡It's over before you even get started! ¡Don't be in this bitch! Wasting my motherfucking time! ¡We'll see you back here! ¡Don't be too quick! ¡The baby girl has some body work to do! ¡Oh! ¿Do I now? ¡Oh baby! ¡A ver si le bajas porque yo te traje el carro! ¡Ok! 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 Nuevo contacto acá de Jay! ¡No! ¡Contacto sensata! Ok! ¡Vamos a ver este lugar! ¡Me estoy viendo en primera persona porque... ...a que no tengan que estarmar mi cuerpo! Otro lugar que es... ¡Vamos! ¡Para ver cámara de seguridad y todo eso! ¡Aquí que es una bodega! Supongo que tendrá que hacer algo interesante después... ...decargarte los barandiles... ¡Ok! ¡Ok! Este es el taller... ...por eso no me dejó entrar con los carros... ¡Vale! 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 Entonces sí ya sé qué estilo voy a escoger... ...pero eso será para después... ...taller... ...¿Dónde se habrá ido Moodyman? Un asbo... ...que no se puede abrir... ...jajaja... Ok, ok, ok... Este... ...creo que hasta aquí lo vamos a dejar... ...eh... ...no hicimos ninguna misioncita... ...pero pues... ...creo que está bastante completo... ¡Uh! No se me olvide... ...vamos a comprar el carro... ...este... ...el Dari... ...creo que el primer auto que vamos a comprar... ...va a ser el... ...el... ...ah... ...lo voy a comprar con su precio de descuento... ...eh... ...el Anisauros... ...¿les parece? Y una vez que me lo entreguen... ...acabamos con el episodio... ...comprar en... ...después que tengo vacío... ...acuérdate, acuérdate, acuérdate... ...instalaciones... ...después lo trago para acá... ...ok... ...eh... ...cortecito... ...y cuando me llegue... ...nos vemos... ¡Hey! Recuerda... ...no te quedes tan concentrado... ...en todo el dinero... ...que hacemos... ...de los libros... ...que te olvidas... ...de los libros... ...de los libros... ...este negocio... ...es un negocio... ...y podemos hacer... ...un banco serio... ...tienes el mejor mecánico... ...de los L.S. ...sitiendo aquí... ...Bini no tiene mierda en mí... ...y hay muchos clientes... ...que necesitan... ...de los libros... ...de los libros... ...de los libros... ...de los libros... ...y les daré la palabra... ...y les daré... ...cuando el primer carro... ...el barro... ...que es un espacio... ...que es tan importante... ...y no es un espacio... ...no hemos instalado nada... ...estás consciente... ...jejejeje... ...ias de acuerdo... ...en... ...vale, vale, vale, vale... ...okay... ...y con el aniseurus... ...finalizamos... ...por el día de hoy... ...la verdad es que el DLC... ...se ve bastante bueno... ...este... ...eh... ...solo he dado... ...una pequeña embarrada... He escuchado varias cosas Muy muy buenas y muy positivas Que verán hasta el final En unos segunditos Recomiendo mucho que lo peguen Obviamente Con gente Porque por esa gracia a mi me voto apenas me metí En lo cual me hubiera gustado Y alegrado bastante Si me hubiera metido A vender Pero no, me metí a disfrutar Este DLC Pero pues ya ni modo En fin Los dejo con lo que es el resumen De todo el nuevo contenido que trajo este DLC Este Que trajo este DLC Durante lo largo de esta semana Tendrán varios videos Yo creo que este video si bien me va Lo saco este miércoles Y El día jueves Espero hacer el video De los De la música Que son coleccionables No creo que duren menos Más de una semana Por lo que recomiendo Encarecidamente Que hagan esas misiones De la musiquita Porque ya me pasó Me pasó con las antenas Y yo creo que me va a pasar Igual que Con este Si con lo que pasó esta vez Con lo de las antenas Y ahora me va a pasar Con los Del Reproductor Que de hecho Está apagado Por alguna razón Entonces este En fin Espero que les haya gustado Los dejo con el Con el resumen De todas las cosas Que trajo este DLC Y nos vemos Mañana con Ya sea Una de las carreras En la misión preparatoria Del taller O O un tunero Así que Nos vemos En la próxima Los dejo con mi compañero De voz en ojo O sea A mi mismo Mi mismo Saluda Gracias Zero Bride Del video Muy bien Ahora vamos a repasar Todo lo que trajo este DLC Desde lo más pequeño Hasta lo más importante Cabe aclarar Que solo vamos a hablar De los agregados Y algún otro error puntual Ya que si me pongo A hablar de cada Se ha arreglado Una puerta Del Diamond Casino Que estaba chueca Este video durará Otros 50 minutos Así que Empecemos con este resumen Que ya se agregó mucho el video Se ha agregado Una nueva opción De techo del vehículo Al menú interacción Que permite a los jugadores Subir y bajar Subir O bajar el techo De su vehículo personal Si es un convertible Está bien Supongo No creo que se le dé Mucha utilidad Ya que Son pocas las personas Que Que Descapotan su vehículo Lo capotan Antes de salir Del garaje Entonces Está bien Supongo Se ha agregado Una nueva opción Hidráulica Al menú Interacción Que permite a los jugadores Ajustar la hidráulica De su vehículo personal Esto obviamente En vehículos Con sistema hidráulico Como Lowriders de Benny O Slam Truck Este Pero vehículos Con hidráulica automática Como el Hermes O la Yosemite No funciona Este agregado Está bien Ya que si quieres Que una pose Específica Para Sacar una foto Sin necesidad De estar tú Adentro del vehículo Este O Simplemente Para exponerlo La verdad es que Es un detalle Bastante genial Se ha agregado Una nueva opción De posición Del vehículo Al menú Interacción Y permite a los jugadores Cambiar la altura De sus vehículos personales Lo cual estaría genial Ya que no tendrías Que agarrar A snipeazos Las ruedas Para rebajar La suspensión Pero por desgracia Solo funciona Para agregarlos Con la actualización Lo cual es una lástima Ojalá y en futuras Actualizaciones Se le agrega Al resto de vehículos Supongo que nada más Por limitaciones Por x y de motivo No lo pudieron agregar Ahorita Se ha agregado Una nueva opción De estaciones de radio Favoritas Al menú Interacción En GTA Online En el cual Puedes activar Las estaciones de radio Que no te gusten Y solo quedarte Con aquellas Que sean tus favoritas Este es un excelente agregado Ya que no sé Si a ustedes les pase En consola Que actualmente Es muy difícil Escoger las estaciones de radio Que están en las esquinas Este Debido a que ya son demasiadas Entonces a la hora De dar Vuelta Con el Con el stick Es muy difícil Escogerla Sin embargo Lo que Aquí noto Algo terrible Es la ubicación De este De este Apartado Ya que en lugar De estar Hasta abajo Como una opción Muy muy secundaria Está arriba De los snacks Lo cual estorba A la hora De hacer misiones Estás en Imagínate Ponte en esta situación Estás en peligro En medio de una misión Y en lugar De estar Tragando chocolatitos Para evitar morirte En realidad Estás desactivando Y activando Los Santos Rock Radio Entonces Este No sé A quién Fue Lo ocurrente Y ojalá En la siguiente Actualización Lo bajen A posiciones Más Sí Más bajas O sea Hasta abajo Se ha agregado Varios objetivos Diarios nuevos A GT Online Aún no los he visto No me han salido Pero Probablemente sean Del estilo De Entra Los Santos Car Meet Con un auto O Entra Hace una carrera Contrarreloj En los Santos Car Meet O algo por el estilo Se ha agregado Varios premios Nuevos Al menú De pausa De GT Online No hay mucho Que añadir aquí Básicamente Lo mismo Que cada Actualización Que son Ciertos objetivos A cumplir Durante las Misiones Que se agregan En esa En esa Actualización Como por ejemplo Completarlas todas Completarlas todas De un De tajo Y pues Realmente Ni dan ni quita Entonces Está bien Se ha añadido Una nueva sección De coleccionable Diario a GT Online Esto se puede Rastrear En la sección Coleccionables Diario En el menú Interacción Esta máquina Es para separar Los coleccionables Permanentes Como los transmisores O las cartas De póker De los coleccionables Que se resetean A diario Como los tesoros Submarinos Y los cofres De Cayo Perico También Nada más Que lo que no me gusta Es que están Abajo De los coleccionables En lugar de estar En un submenú Por ejemplo Te metes a uno Que diga Coleccionables Y luego De su submenú Es coleccionables Y coleccionables Diarios Así me hubiera gustado Pero Supongo que No sé Simplemente me gusta Se han agregado Los coleccionables De Media Stick Lo lamento Tuve que Sacar esto En inglés Porque todavía No han sacado La traducción Pero Estos Pero básicamente Son las USBs Con La música Del primer álbum De Circo Coloco Loco Records Y son cinco Que están repartidas Por varios interiores Les recomiendo mucho Que Este Cosame Que ya lo hagan Porque no creo Que duren tanto Va a pasar exactamente Lo mismo Que las antenas Cuando Steel Sleeping Los Santos Llegó al juego Entonces Recomiendo que las hagan ahorita Al fin y al cabo No les cuesta nada Y Pues les dan una camiseta Por desgracia Para desgracia Les dan una camiseta Por cierto Ya verán en el fondo Que ya me apareció El El carro de Moodyman Con La USB Entonces Pues Supongo que está bien Se ha agregado Un nuevo peinado Para personajes masculinos Y femeninos En GTA Online Afro masculino Y afro femenino No hay mucho que comentar Siempre viene bien Varias Este Más opciones De personalización Pero Creo que van a ser pocos Los que van a utilizar El El afro En su personaje Hiper Hiper Youtube Supongo Se han agregado Más de 200 Prendas de vestir Para personajes Masculinos Y femeninos En GTA Online La mayoría de esta ropa Se puede desbloquear A través de reputación De los Santos Carmit Es bastante bonita Y muy recomendable Solo que No hay pantalones Y algunos requieren Más de nivel 200 Lo cual es ridículo Para la ropa Pero pues bueno Hay gente Que en esta En esta semana Ya ha conseguido Llegar a nivel 100 Entonces supongo Que es rápido Llegar a ese nivel Supongo Se han añadido 10 nuevos diseños De vehículos Para el Karim Kuruma En GTA Online Esto siempre viene bien Y se agradece Que agreguen cosas A vehículos viejos Como lo hicieron Hace ya Un largo rato Aunque eso si Estas son muy sencillas Por cierto Estas libreas Solo están disponibles Para el Kuruma Sin blindar El que tiene armadura Por desgracia No tiene A diferencia De otras variantes Blindadas y civiles Que si tienen Si comparten las libreas Y Otra cosa que comentar Al parecer El carro El Kuruma Está Un poco bugueado Y Y si le pones Una librea Automáticamente Lo vuelve blindado Entonces para Para misiones Ahorita Hasta la siguiente Actualización Que seguramente Es cuando Parchen este Este bug Es una buena opción Para Las misiones No para el modo Libre Pero si para las misiones Se han agregado 10 nuevos diseños De vehículos Para El bravado Banshee En GTA 5 En GTA Online Vuelvo a repetir Se agradece Aunque si me hubiera gustado Que El 900 CR También recibirá Reciba las libreas Y viceversa O sea Las libreas Del 900 CR Se compartan Con el Banshee Original Pero bueno Que se le puede hacer Ok Y aquí un pequeño Paréntesis Parece ser Que El bravado Banshee Y el Karim Kuruma Van a recibir Otras libreas Extras En un evento Especial Entre ellas Las del Banshee 900 CR Lo cual Bien Parece que está bien Y una que otra Camiseta Eso sí Para el 900 CR No hay nada Pero La verdad es que Me conformo Con que todas Las libras Del Banshee 900 CR Pasen al Banshee Original Les dejaré Un link En la descripción Donde Lo menciona Uno de los Filtradores En su Twitter Y creo que es todo Se han agregado 30 nuevas Ruedas de pista A GTA Online 10 de las cuales Se pueden desbloquear A través de la reputación De los Santos Y se pueden aplicar En los Santos Y también En tu taller De modificación Nuevamente Tenemos los nuevos Tipos de ruedas Como el año pasado Aunque Personalmente A diferencia De las que se agregaron En los Santos Special Update Estas sí se me hacen Feas Feas Con F de foca Pero aún así Supongo que habrá Alguien que sí Les guste Supongo Bien Hablemos de lo más Importante De esta actualización Y estos son Los vehículos Estos vehículos Tienen dos precios El precio especial Y el de comprar ahora El precio especial Se desbloquea Únicamente Teniendo reputación De los Santos Carme Y el precio especial El precio de comprar ahora Pues obviamente Como dices Para comprarlo De una vez Estos vehículos son Para Legendary Motorsport Tenemos el Dinka Jester RR El Anis ZR350 El Anis Euros El Obita Gator S Y ya Y para Southern Tenemos El Vapi Dominator GTT El Karin Futo GTX El Anis Remus Y el Karin Calico GTF El Vulcan Carrener HR HRX Y el Dinka RT3000 En total Son 10 vehículos Y ya Hay un onceavo Vehículo oculto Que se supone Que debe Debe de llegar El siguiente jueves Y es el Fister Comet S2 Les dije que era un Comet El cual El cual Se encuentra Solo para probar En los Santos Karin Por si quieres Probarlo Antes de que salga Y quieres Darte una idea De como se puede Conducir Y todo ese tipo De cosas El Autoshop Es una nueva propiedad Desde la que Los jugadores Pueden comprar Personalizar Y ejecutar Un negocio De modificación Legítimo Mientras Planifican robos Para Sensata Y KDJ El Autoshop Brinda acceso A contratos Los contratos Son nuevos Trabajos De estilo robo Que consisten En dos misiones De planificación En modo libre Seguidas De un trabajo Final para cerrar El contrato Seis de estos Contratos Están disponibles Actualmente Y se agregarán Dos más En el futuro Los cuales son El trabajo El trato En super dólar El contrato Bancario El trabajo De la EQ El contrato De prisión El trabajo De la agencia El contrato De datos O información De primera mano En español El cual Estoy haciendo En estos días En negocio De reparación Y modificación A los jugadores Se les asignará Ocasionalmente La tarea De reparar Y modificar Coches De los clientes Según las aplicaciones Solicitadas Luego Los jugadores Pueden optar Por entregar Auto modificado Al cliente Ellos mismos O enviar Personal contratado Para hacer la entrega Para que ellos Ganen recompensas Exportaciones exóticas Después de completar Un contrato Los jugadores Pueden encontrar Una lista De vehículos De exportación Exótica En una pizarra En el piso superior De la tienda De automóviles Los jugadores Deben robar Los autos Que figuran En el tablero En modo gratuito Y entregarlos Al socio De sensata Para ganar Recompensas Sinceramente El único trabajo Que he probado Se me hizo Bastante divertido Aunque Creo que está Un poco bugueado Por el tema De que los bots No te disparan Tan Tan duro Como en otras En otras Misiones Bueno En otros golpes Y la paga Ahora es un poco Malilla Comparándola Con un caballo Perico Pero es una buena Forma de generar Dinero rápido Ya que dependiendo Del trabajo Paga de 150 mil Hasta 300 mil Por algo que no te toma Mucho Este A lo mucho Te va a tomar Una hora O menos En hacer Sin tener que hacer Tanto preparativo Y pasando directo A la acción Aún me falta Probarlo con alguien más Ya que como Digo No está Fairchop Ninguno de mis Otros amigos Juegan Grand Theft Auto Pero mi especulación Es que cada uno Recibe el mismo pago Es decir Son 150 Son 150 Para los dos O sea 150 Y 150 Para la otra persona Pero Si me equivoco Por favor Conríjame los comentarios Lo cual está muy bien Ahora Sobre el negocio De reparación Y modificación Puede ser un negocio Muy rentable Ya que aproximadamente Cada 10 minutos Te llega un nuevo vehículo El cual Dependiendo del valor Del auto Llega a pagarte Desde 20 mil Hasta 40 mil Descontando el pago Inicial del carro Por lo que te toma Dos minutos Llevarlo Y aparte Es a prueba de trolls Ya que no apareces Con localizador En el mapa A diferencia de Atras Ventas Por así decirlo Y si son destruidos Por X y Y razón Porque pues al fin y al cabo La gente es así Puedes volver al taller Y otra vez estar ahí Y no te cobraran nada Por la destrucción Del vehículo Y ahora sí Entregarlo Eso sí No contrates a los empleados Ya que te va a salir Más caro Que los entreguen ellos A que tú los entregues Y aparte de que Cobran dinero Por más mal Que conduzca Ahora El tema de las exportaciones Exóticas Al principio no lo entendí Ya que el tablero No te informa Donde están los autos Ya que todos estos autos Son exóticos Pero después de ver Un par de videos Más o menos Le entendí Básicamente tienes que hacer Lo mismo que cuando Entregas a Simeon Y de hecho creo que El contacto Es Simeon Por como lo menciona Solo tienes que buscar Este Solo que ahora Solo dos vehículos Uno o dos vehículos De De la lista Los puedes agarrar De la calle Y llevarlos con el tipo Pero los demás Son en forma De evento aleatorio Tienes que buscarlos Alrededor de las ciudades Estacionados Sé que hay un mapa De donde En donde pueden aparecer Si lo encuentro Les dejaré un link En la descripción Ahora Si lo buscas En una sesión pública Estos Les aparecerán a todos O sea Tienen localizado Y ellos pueden destruirlo O robarlo Para entregarlos a ellos Ya que al fin y al cabo Tu lista Es la misma lista Que el del contrario Son 10 vehículos Y si los entregas Cada uno Te dará 20 mil Y si entrega la lista completa Al final Recibirás 200 mil Y esta se actualiza a diario Aunque si no lo completas Como es mi caso No se te receteará Se llama Sea algo muy Si bien suena como algo muy bueno Creo que es demasiado arriesgado Considerando que Como es la gente Este A menos que lo hagas Por invitación Y aun así Intentar conseguir los autos De forma natural Sin tener que utilizar un mapa Si está bastante complicado Una vez me pasé Viajando por toda la ciudad A ver donde demonio me aparecía Y no me aparecen No me aparecen Este Supongo que estoy buscando mal O algo así Pero es más difícil Que te aparezcan De lo que parece Aun así Si alguien Si utilizas el mapa Yo creo que es una buena forma De generar dinero fácil Y rápido Porque es Tomar el carro Llevarlo Tomar el carro Llevarlo Y más o menos Te va a llevar media hora Juntando los Los 10 autos Sinceramente Entonces Yo creo que es dinero fácil Sinceramente Este ha sido Uno de los negocios Más completos Ya que el mismo Te paga 5 mil Cada día En el juego Tienes varias formas De generar dinero Como los minigolpes O el negocio De modificación de auto Puedes guardar Hasta 10 carros Cuando Algunos negocios Ni siquiera te dejan Esa posibilidad Puedes usar el taller De otros jugadores Como si fuera El de los santos custom Aunque ahorita Está súper bugueado Y si entras Lo más probable Es que te bote Y no lo recomiendo Sin embargo Si estás empezando En el juego Recomiendo ampliamente Que lo compres Ya que puedes iniciar Con este negocio Y con lo que vais generando Puedes comprar El resto de golpes Ese O El submarino Los dos Están bien Sinceramente Y Los santos car meet Los santos car meet Actúa como un espacio social En Cypress Flats Donde los jugadores Pueden mostrar Donde los jugadores Pueden mostrar Modificar Probar Y competir Con una variedad De vehículos Con una variedad De vehículos Las nuevas Características Dentro de los santos car meet Incluyen Una pista de prueba Paseos de prueba Desafíos del premio Desafíos del viaje Con premio Modificación de vehículos Y la tienda De mercandising Aquí Los jugadores Pueden comprar Una membresía De los santos car meet Con mini Que otorga acceso A una amplia gama De nuevas funciones Y beneficios A través de la reputación Esta cuesta Hasta 50 mil Los miembros De los santos car meet Pueden aumentar Su reputación Pasando el tiempo En los santos car meet Y participando En sus carreras Recién introducidas Desarrollen Su nivel de reputación Para bloquear Ropa nueva Librea Ruedas de vehículos Precios comerciales Y más Los miembros Con una reputación Eficientemente alta También pueden hacerse Cargo de los santos car meet Para organizar Sus propias reuniones Privadas Sinceramente No recomiendo Los miembros De los santos car meet Tienen acceso A las nuevas carreras De los santos car meet Las cuales Las carreras incluyen Pique Corre hasta un punto de control Y vuelve al encuentro De los santos En modo libre 2 a 4 jugadores Serie de carreras callejeras Una serie de carreras callejeras Por vuelta De 2 a 8 jugadores Serie de persecución Una serie de 7 carreras Punto a punto Mientras los busca la policía De 4 a 16 jugadores Los jugadores También pueden participar En 3 carreras Que están disponibles En la pista de prueba Los cuales son Contrarreloj Establece tu tiempo En la pista de pruebas De los santos car meet Un jugador Cabeza a cabeza Desafía a otro jugador De una carrera De ida y vuelta A través del espacio De la pista De la prueba De los santos car meet Los jugadores Lucha Una carrera aleatoria Alrededor del espacio De la pista de prueba De los santos car meet Donde los jugadores Compiten Para ser los primeros En alcanzar El número objetivo De puntos de control De 2 a 4 jugadores Por último Hablamos de La cereza del pastel La cual es Los santos car meet Que tiene cosas Tanto buenas como malas Por un lado Tenemos la posibilidad De ganarle Ganarte Un auto De la semana Utilizando Tu habilidad En este caso Ahorita está El Ani Remus Como vehículo A obtener El objetivo De esta semana Si no se han dado cuenta Es ganar 3 Quedar en tercer lugar 3 veces esta semana Seguidas Seguidas En el sentido De un día Otro día Y otro día Durante 3 días seguidos Si están viendo Este video Y todavía no se habían dado cuenta Puse F en el chat Pero si no La verdad es que Se me hace una buena forma De conseguir De conseguir autos gratis Autos caros Ya para este punto Y pues Algunos muy buenos Hay que ver Que pondrán La siguiente semana A diferencia del Diamond Que es pura suerte También la pista de prueba En la cual Creo que a partir de ahora Todos los Este Todas las personas Que se dedican A GTA Online A todos los youtubers Se van a poner A hacer el test de velocidad Aquí Incluyéndome Pero por el otro lado Tenemos la Barra de Reputación La cual Si bien Subirla Este Es bastante fácil Y de hecho Yo considero Que pues Está bien Tener una barra De reputación Es absurdo Que el bloqueo De algunas cosas Sea tan alto Como el 400 Para unos zapatos Que ahí si se pasaron De lanza O que las carreras Callejeras Solo son para Este es O que las carreras Callejeras Solo son Carreras normales Pero con espectadores Atajos Y una tipa Que es arrollada Que de quien inicia La carrera Aún así Es un contenido Bastante bueno Y como Está De la forma Que está hecho No creo que Muera tan rápido O simplemente No va a morir Como a diferencia De arena war Que si tú Te intentas Menter una partida Intentar subir El nivel Ya no es Ya es imposible Por cierto Dato curioso El carme Tiene un espacio Para 78 personas A pesar de que Las sesiones Solo soporta 30 Y tú dirás Pues bueno Es por Para poder A la gente Poder ponerse En donde quiera Pues sí Pero el Pex es que Con eso Nada más Agregas otros 10 espacios No 78 Será acaso Que Tendremos 100 jugadores En expandida Y mejorada Y no lo sabemos Sinceramente Se me hace Una excelente Actualización Todo lo que Agregaron Es bastante Bueno Ah Por cierto Unas últimas Cosas Antes de Llegar a una Conclusión Unas últimas Cositas Que están Aparte Y de hecho No nos menciona La Las notas Del parche Sino Que las tuve Que investigar Por mi cuenta Es Ahora ya no es Necesario Guardar el Kotsaka Antes de Volverla a Llamar Solo necesitas Llamarlo Otra vez Y te lo van A volver A traer A lo que Me refiero Con esto Es que Anteriormente Cuando querías Hacer la misión Del golpe A Cayo Perico Tú dejabas El Kotsaka En un área Este Ibas hasta La otra punta Del mapa Y si querías Que no saltarte Todo ese viaje Y que tuvieras El Kotsaka Acerca Tendrías Que guardarlo Y volverlo A pedir Ahora ya no es Necesario Con el simple Hecho de Alejarte Y no haber Y que hayan Pasado dos Minutos Después De Traer el Kotsaka A tu posición Bastará Para volvertelo A traer Lo cual es Bastante bueno Ojalá Lo hagan Con el resto De vehículos Como el centro De operaciones Móvil El Terrorbite Y El Avenger Que también tienen Ese problema De que primero Los tienes que guardar Para volver a solicitar Aún así Se me hace bastante bueno La misión Cortadora de plasma Ya no es necesario Bajar toda la lista De contactos Para poder Enviar la foto A Pavel Con solo tomarla Basta Eso también Es bastante bueno Para la gente Que necesita Hacer rápido El golpe A Calle Perico Al principio De esta actualización Está activado Lo que se conoce Como Aeroplano De bolsillo En el cual Podíamos sacar Cualquier avión O helicóptero En cualquier punta Del mapa Sin necesidad De ir a un punto Estratégico A recoger Un avión Supongamos Un helicóptero Si no Directamente aparecía En la calle Eso incluía Hasta los aviones Más grandes Como El Alconost O El Bombushka Sin embargo Lo parcharon Un par de días Después No del todo Porque hay una forma Un truquillo Para hacerlo Obviamente No es legal Eso es de cochinos Pero todavía Se puede hacer Y por último Parece ser Que Esto en último No lo he confirmado Lo dicen Bastante gente Pero Ahora Ya puedes conseguir El oro En las misiones De golpe a callo perico Sin necesidad De un segundo jugador Ya que Las puertas Del exterior Ahora ya nada más Requieren Una sola tarjeta Ya no dos Por lo tanto En teoría Se supone Que debes De poder Conseguir El oro Y cuadros Sin necesidad De un compañero Obviamente Les digo esto No he hecho El golpe a callo perico Como les digo He estado haciendo Todos estos videos Lo confirmaré Después Y les dejaré En la En la parte De los comentarios Un mensajito A ver si es verdad o no Pero supongo Obviamente Obviamente Todo está caro Esto ya no es novedad Pero aún así Creo que vale mucho La pena Este DLC Jugarlo Probarlo Y sobre todo Disfrutarlo A ver A ver A ver que Otras cosas Nos pueden Traer Yo no creo Yo no creo Que este sea El último DLC Para Xbox One Y Playstation 4 Yo creo que Todavía han de faltar Otros dos Es decir 2022 Por el simple Hecho de Evitar Abandonarnos Tan rápido Y de que la gente Obviamente no tiene Tantos Playstation 5 O Xbox Series X Los de PC Aún no hay noticias Para PC Si en el sentido De que Nada más van a recibir Una actualización O les van a obligar A comprar otra vez El juego Lo cual lo dudo Pero En general Esta actualización Es bastante buena Trajo varios cambios Al estilo de vida Algunos positivos Otros negativos Que hayan parchado Lo del avión de bolsillo La verdad es que Está en un nivel De entre bien y mal Porque Pues sí Es muy sencillo Sacar el avión Y irte Por eso Por ejemplo Con el Sparrow Y otros tipos De vehículos Que te van a aparecer Al lado Pero obviamente Si sale Me estoy desviando Del tema Pero bueno En sí La actualización Es bastante buena No creo Si bien Esperaba Otros vehículos Creo que Se enfocaron bien En la cantidad Exacta De vehículos Aunque sí No No me hubiera Molestado Si hubieran traído Carros de Venice Otra vez Este Hay vehículos Como la Hummer EV La Bronco También me hubiera gustado Verla en este En este DLC Aunque creo que Nada más Está enfocado más En el drift Y en las carreras Sí En las carreras Que en las carreras Todo terreno Pero sí me gustaría Ver la Bronco El más vehículos De Venice El Hummer EV Y algunos vehículos Que estaban Están todavía Descartados En los archivos Del juego Como es la Surfer Este La Surfer 2 Que supuestamente Es una Surfer de Venice Pero aún así La cantidad de vehículos Es bastante buena Hay que ver Qué vehículos Se dejaron En el tintero Todavía no ha sacado Wild Brick El que En teoría Saca Estas Estas novedades Todavía no Ha sacado Los vehículos Descartados Aún así Se me hace Un excelente DLC Y Que Vale la pena Mucho probar Y disfrutar Más que nada Así que Espero y les haya gustado Denle like Si es así Suscríbanse Para más Y nos vemos En la próxima Chao Chau Chau Chau